Si lo verde tuviera otro nombre Debería llamarse rocío Si pudiera crecer desde el agua laurel Volvería a la infancia del río Si pudiera crecer sobre el agua laurel Volvería a la infancia del río Y lo verde laurel de tus ojos El misterio del bosque se asoma Y la vida otra vez mueve flor de tu piel Bajo un sol de muchacha y aroma Y la vida otra vez mueve flor de tu piel Bajo un sol de muchacha y aroma Deja que lo verde celebre el día Porque por lo verde regreso a la vida Yo muero para volver Juntando rocío en la flor del laurel Yo muero para volver Juntando rocío en la flor del laurel Si lo verde tuviera otro nombre La ternura no me olvidaría Porque viene de vos Puro y simple verdor Como el simple verdor de la vida Porque viene de vos Puro y simple verdor Como el simple verdor de la vida Si te he hecho cogollo el silencio De esperarte a la orilla del río Y me gusta saber Y me gusta saber Que un aroma laurel Te llenó de rocío el olvido Y me gusta saber Que un aroma laurel Te llenó de rocío el olvido Yo muero para volver Yo muero para volver Juntando rocío en la flor del laurel Yo muero para volver Juntando rocío en la flor del laurel Juntando rocío en la flor del laurel Juntando rocío en la flor del laurel Juntando rocío en la flor del laurel